Llorando, que no se le entiende lo que está diciendo. A lo menos se está cagando la madre de Chamarro, porque no se está hablando bien. Y entonces la negra diciendo palabras así. ¿Qué es yo lo que he cerrado? Un anas de zapato, un iPad, un televisor a color celular. ¿Qué tú no quieres? Caramba. Vete aquí panchando cuando pasa el ciclón, te pones una vía con dos pollos en la cara. De una gran semana y diciendo que le agradece mucho a toda la gente de la ciudad. Conceder un consejo en la ciudad. Ya he puesto los seis. Lo que necesitamos de ahora mismo es este movimiento. Misteria, exportamos. Yo aprovecho y digo, usted tiene que saber. Es como, es como, por ejemplo, las personas somos un día agradecida por el turismo. Tenemos muchos amigos turistas. Y gracias a Dios aquí el turismo lo atendemos muy bien. Más que bien. Pero también están los turistas. Aquí hay poca gente de otra cosa. Porque este truco no lo conozco. Pero ustedes dejen de irte que robaron un toque de los cuatro. Mentira, para los cuatro no te roban nada. No, 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 no. Hay poca gente de otra cosa. Pero yo he puesto la casualidad que siempre se literalmente el zapato del bolo. y vaya con un dato nativo que eso no va a ser porque de la gente también se trae en bolsa yo me acuerdo que la gente iba para luchar para el golpe y ella tiene una cosa para acá o sea que aquella vez la gente va para el golpe no trae cosas para atrás igual que la gente le dice te ponen en frame el aula aquella indígena sintiente, todo el mundo llorando la gente va para Ecuador y trae cosas para Perú y trae cosas yo no había visto a nadie que había sabido un programa de aquí y yo quiero cosas para allá pero no, no, gente joven gente joven gente joven bueno, vamos a cambiar el tema no hace que me quede sin trabajo tengo una reflexión que me hizo ahora mismo pero de verdad a un día que tiene al canquero a cualquier país a llevar cosas de aquí paquetes de café no, de café cubano muy bueno el que deje en la tienda entre la bodega buena es el que deje muchos turistas que vienen y buscando monedas y buscando monedas en el peso a mi me gusta mucho la cara de guache me voy a dar para acá bueno ya vamos al tema les decía que es una noche especial porque es que el primer jueves del año así que como bien que ustedes saben debe ser una noche fabulosa estoy hablando un poquito de hoy tengo una sola salida para ahora porque el show lo vamos a... hay dos artistas nada más la gente parece que notaba eso y las artistas todos tenemos mucho trabajo estamos teniendo mucho problema con los traves de los primeros jueves mensaje importante a los carteristas estimados homosexuados carteristas que rites de este querido pa que coño se roban un pasaporte si eso no le sirven a ustedes para nada por favor pídanos que llegan a los judistas que la madre mía se los va a dar pídanos pero no lleven las carteras que es el peo claro eso no puede ver nunca más tarde con los testigos para que no van a champarar me dicen que el martes pasado rompieron un reto me dicen que la llevaron un viejo hasta que a sus hijos fue chiquito no se necesitaría el tío malo que estaba aquí gracias a Dios no porque si te llevan el tío que es blanco se va a chispear bueno vamos a a seguir la noche les decía que una noche bueno encantadora que yo voy a hacer una encuesta antes de comenzar porque dijo acá un muchacho hay algunos esto es serio ya para saberlo por ahí vamos a hacer esta tema y esa es la última encuesta que voy a hacer este año de ese tipo boca aún los activos que se encuentran en la sala levanten las manos uno solo vuelvo a tener una noche con un nuevo cartón pago lo que no hubo me la pagaba la misma son 3,5 esta noche aquí es un problema no hay la 2,5 Dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel. Daniel, ¿qué da 10? ¿Se puede decir? 24. ¿Eres activo? ¿O cumpleo? Activo. O sea, ¿que nunca has dado aquello? No, 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 no. O sea, que a ti se te conoce, tú estás mentir. Decidme mentira a mí, ¿me digo qué? No, mira, mía, concéntrale, mía. Porque tú vas a la modificación, no lo haces a mí. Antes le decías que yo soy tu madre. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser tu bisabuea, mi amor? ¿Cuándo va a ser la abuea mía? A ver, mi vida, ven acá, mira. Mira, mami, mira, concéntrate bien. ¿De qué tamaño la tienes? Grande, chiquito o normal. Normal. ¿A qué tú le llamas normal? ¿Eh? Una pinca normal. ¿Pero qué es? Dime, vamos a dar una medida. 15 centímetros. ¿Eh? ¿Ya qué me hace falta a mí? No me hace falta nada. Después de la mía, te vas a ir a chugar. A ver, dime. 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 ¿Eh? No, no te puedes desnudar porque es un centímetro tal. Pero de todas formas, déjame vamos a buscar. Porque todo el mundo se la mire, ¿eh? Eso es normal. A ver, dime. 15 centímetros. 10 centímetros. 6 centímetros. El luchador dice que tiene 4 mil. La última escala de tener entre 14 y 16. ¿Cuándo es mi amiga? Para que salgan, ya saben. ¿Cuándo? Siete centímetros. Y de ahí en el castigo. Maricón. Mentirosa. si te va a ir como pato mira la cabeza con el poporlo para que te vayas con otra cosa siete centímetros ya es activo eso es mentira el que me diga a mí que tiene siete centímetros ya es activo que sabe y de dónde lo vas a metir a ver mi amiga amigo tuyo pero lo vi con fuego que es falta de respeto siete centímetros y me imagino que me diga un trabajo para arriba porque si lo mira al revés es de ahí o cuando tú te has ido con él yo te voy a caer tampoco ¿qué hace en la mesa? ustedes miran a la gente que la hace yo no me toco la boca yo no me voy a caer de la bajada dígame a ver amigo tuyo nunca has estado con él ya es para lo que te hago pero miren te digo tú parecías mi bisagüera tú te bajas de este y medio son cinco pesos menos digo como maldo ve acá para mí antes de tú no me preguntar no me voy a preguntar ¿sabes alguna vez te ha murido la naga con este postizo? no te da pena nada como maldo lo hago lo hago Gracias.